¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un capítulo más de Mesa Política Capital Quintana Roo. De antemano, la mesa completa, desea darles las gracias a todos los que nos han visto, nos han hecho comentarios al respecto, algunos incluso con una justa crítica y opinión para mejorar nuestra mesa, pero lo más importante es que hemos sido bien recibidos en todos los lugares donde nos ven, porque nos lo manifiestan precisamente en comentarios en privado y públicos. Muchas gracias al nombre de toda la mesa. Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Chetumal TV, Contrapunto Noticias también se los agradece. Hoy, en nuestro capítulo 5, vamos a hablar sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo y su técnicamente acéfala presidencia. Y pues, para poder abrir el programa, deseo hacer una lectura de algo que extraje de la página precisamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La décima legislatura expidió el 13 de diciembre del 2002, mediante decreto número 21, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la cual otorga plena autonomía de funcionamiento y gestión. Así, desde la creación de la comisión a la fecha, han ocupado el cargo de presidente del organismo los siguientes ciudadanos. El licenciado Carlos Francisco Sosa Huerta, en un periodo de septiembre de 1992 a 1993. El ciudadano Gastón Pérez Rosado, que en par descanse, en agosto de 1993 a 1999. La licenciada Celia Pérez Gordillo, de mayo de 1999 a enero del 2002. El licenciado Gaspar Armando García Torres, de enero del 2002 a enero del 2010. El maestro Enrique Norberto Mora Castillo, de enero del 2010 a enero del 2014. La licenciada Adriana Isla González, de enero del 2014 a marzo del 2014. Un periodo muy corto, por cierto. El maestro Harley Sosa Guillén, de marzo del 2014 a enero del 2018. Creo que ha sido el de mayor tiempo en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y el último, que fue presidente, el maestro Marco Antonio Toeguán, que se supone que fue cambiado en qué fecha. El 27 de enero de 2022 cumplió los cuatro años parlamentarios. Y quedó como interino, debido a un conflicto que vamos a tocar en la mesa, y que le voy a hacer la palabra a ustedes. Quedó como interino en la mesa el licenciado ingeniero, ingeniero Felipe Nieto. Felipe Nieto Bastida. El 13 de febrero ya queda el 3. El 2022. En el 2022 llevamos, pues más de un año, ya sin presidente, sin haber nombrado un presidente. Y creo que vale la pena, primero que nada, poner sobre la mesa las razones. Porque hubo la estrategia, estratagema, no sé cómo se le pueda llamar, de un grupo de diputados del Congreso de la décima sexta legislatura, que pretendió imponer, como se le dice coloquialmente, a la entonces diputada, que ya había solicitado licencia precisamente para esto, Judith Rodríguez Villanueva. No se dio, hubo ahí incluso una denuncia que interpuso una colega periodista nuestra, Graciela Machuca, de Felipe Carrillo Puerto. Ella misma hizo una denuncia de que intentaron extorsionarla, intimidarla, amedrentarla, para que retirara esa denuncia y pueda obtener el cargo la diputada Judith. Y bueno, pongo sobre la mesa los comentarios, por favor, ¿quién quiere empezar? Mario Villanueva. Bueno, ante todo, ha sido una situación atípica, y sobre todo muy injusta, que en los hechos permanezca cefal a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido un organismo hasta cierto punto costoso, pero lo que lo hace más costoso es lo inoperante. O sea, está con unas funciones limitadísimas, y el hecho de que permanezca por tan prolongado tiempo Felipe Neto Bastida, pues, hace verdaderamente, pues, innecesaria en estas condiciones de la Comisión, y ya han anunciado en el Congreso que ya en las próximas dos semanas van a proceder para consumar ya el acto de relevo en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha tenido muy buenos titulares. Incluso dos de ellos también fueron procuradores de justicia. Por un lado, Celia Pérez Godillo y Gaspar Armando García Torres. Es una situación verdaderamente muy grave la que se ha enfrentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos en estas circunstancias. No han encontrado ya la salida legal, política, la alternativa para poder ya nombrar a un, como le llaman eso, un ombudsparso, ya al titular de esta Comisión. Pero ¿será que es la Comisión la que está grave o es el Estado de Quintalarrón en forma? Yo creo que es el Estado de Quintalarrón. A mí me preocupa que a nadie le preocupe que no haya Comisión de Derechos Humanos. Eso queda bien claro. No haya presidente, pero prácticamente es porque no hay Comisión de Derechos Humanos. No hay una actividad de la ciudadanía que la invoque, que la solicite y que la exija, que la reclame. Estamos muy tranquilos en Comisión de Derechos Humanos. Yo sospecho porque nunca hemos tenido una Comisión de Derechos Humanos. Hubo tiempos de mejores gestiones. Yo destaco el de Enrique Mora Castillo. Fue muy, muy bueno y muy activo. Al menos propositivo en las cuestiones que rodeaban al cargo. No tanto en la gestión, porque no había una gestión real. Nunca nos hemos dado por enterados los cintalarroneses que tenemos un ombudsman, por cierto, ombudsperson. No así. Pero sí le... Ahí está la moda. Está la moda. Me diría yo, es la traducción de man. Ombudsman, ombudsperson. No, pero man... Es hombre. No, pero el término ombudsman es sueco, no es ingreso. Sí, es cierto. No tendría que ser ombudsperson para hablar de mujeres. Bueno, quise resolverse la Javier. Muy bien, ingeniero Mariviano. Bueno, yo creo que el problema este tiene un conflicto de origen. Marco Antonio Toewan termina el 27 de enero de 2022. Previamente, el Congreso del Estado, la 16 legislatura, debe prepararse para designar a su sustituto. En ese tiempo, el presidente del Congreso era el diputado Orfila. Y él declaró en diciembre de 2021 que en enero de 2022 se iba a designar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, surge como aspirante la diputada Judith Rodríguez Villanueva, que ya lo señaló Jonathan. Pero hay un grupo que está en desacuerdo porque dice que no cumplen los requisitos. Ese grupo es, como bien decía Jonathan, la periodista Graciela, el abogado Raúl Ojeda y dos organizaciones de Playa del Carmen y Cancún. presentan una demanda de juicio de amparo en contra de lo que ellos llamaron una iniciativa que presentó Judith para modificar la Constitución y la ley que le permitiera cumplir los requisitos para ser aspirante. A partir de eso, el Tribunal de Amparo da una suspensión. Y la suspensión quiere decir que se queda todo como está. Nada se mueve hasta que no se resuelva el juicio de amparo. Yo comenté esto con Graciela ayer, preguntándole cuál era su posición. Ella me dijo lo que ya comentó Jonathan, que fueron ofrecerle 50 mil pesos para que se desistieran del amparo. que precisamente el que se los ofrece es el actual director estatal de educación para los jóvenes y adultos, Héctor Pulido. Es correcto. Eso dice... Que trabaja para el Congreso en ese entonces. Que le ofrece 50 mil pesos para desistirse. Y dice, no, yo no puedo desistirme, que siga el juicio de amparo. Pues muy poco. No es cierto. Entonces, ¿qué plantean? Me dice que se reunieron, se reunió ella el septiembre pasado con el diputado Guillermo Brams, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 17 legislatura. Y que él le dijo que esperaría que se resuelva el amparo. Que está por resolverse. Porque ¿qué hay? Para Graciela hay dos salidas. Una a la que plantea el diputado Brams, según Graciela, de que se esperen a que se resuelva el juicio de amparo por el tribunal. Y la otra es que negocien con este grupo para que ya se defina de qué manera se va a resolver el nombramiento del titular tomando en cuenta la opinión de ellos. Que es lo que piden. Pero finalmente el asunto es que está pendiente el juicio de amparo la legislatura tiene que decidir y ha habido un vacío de poder y como dijera Oscar un vacío de poder en la Comisión de Derechos Humanos o un vacío de la Comisión de Derechos Humanos como dice Oscar. Yo tuve dos buenas expresiones de dos de los presidentes estando en la cárcel sin que yo lo pida me fue a ver Gaspar Armando y luego me regreso a Estados Unidos Harley Sosa para ver cómo García Gaspar Armando García Sí, Gaspar Armando García perdón sí, él es un buen amigo se me olvidó su apellido y Harley Sosa no digo que por eso fue en Buenos pero sí que cuando menos fueron a ver cuál era mi condición en cuanto a Derechos Humanos y eso merece reconocimiento ¿qué pasa en este momento? por una parte yo creo que la Comisión de Derechos Humanos nos debe escuchar el diputado Guillermo Bram para que vaya con una u otra o con las dos diría yo una es esperar que concluya el amparo y la otra es ponerse de acuerdo con los que están quejándose que son Graciela y otros grupos y digo las dos porque finalmente aunque concluya el amparo yo creo que hay que tomar en cuenta aquellos que se están quejando para ver qué es lo que proponen pero hay que poner sobre la mesa ¿por qué Judith no? porque hay un tema legal y hay un tema político el legal ya lo decía no cumple los requisitos ¿qué era lo que no cumplía? al parecer no cumplía con el tiempo que se requería para salir del cargo y tomar el nuevo pero ahorita si cumple con los requisitos porque ya pasó sin embargo hay un tema político también sobre la mesa incluso una confrontación con el propio su ex partido el PRI que derivó de otra denuncia en donde tuvieron que incluso ofrecerle disculpas públicas violencia política de género la dirigente era Cambio Ayuso Chach y el secretario general era José Alberto Alonso Bando así que era José Alberto yo fui un defensor de Judith en este tiempo hay una relación de parentesco pero no por eso porque me pareció un exceso la forma en que la agredieron con palabras abiertamente y eso no procede ahí si había violencia de género sí claro claro y aunque el tribunal de Quintana Roo dijo no era cierto el tribunal de Agalapa le empezó a ir para atrás y dijo que sí y se tuvieron que disculpar ahora yo veo las entonces dos cosas una que se resuelva ya este asunto de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso cumpla con su papel viendo que le espera que se resuelva el amparo o que de una vez negocie con estos que están quejándose para que se desistan se nombra el titular los requisitos perdón la ley establece pues una forma de que hasta organizaciones civiles puedan proponer yo creo que ha habido falta de tacto político para la solución inmediata me refiero cuando se inició todo esto evidentemente existía un régimen de gobierno muy cerrado en aquel entonces el Congreso de la décima sexta legislatura también estaba muy ensobervecido y la forma en como operaron las cosas era la forma como operaron todo es decir la llegada del fiscal en su momento y muchas reformas que se hicieron de manera tan burda que no tenían el menor resquemor de imponerse a los quintanarroenses y que pensaron que iba a suceder lo mismo yo creo que eso es dañino por todos los conceptos se haga con buena o con mala voluntad lo que sea esas negociaciones me parece que no debieran ser la vía principal el camino para resolver los problemas en esos niveles ¿por qué? porque hablamos de órganos que tienen una entidad jurídica y también reglas del juego que deberían respetarse y deberíamos que esperar a que termine el periodo para que se nombre otro ombudsman en vez de subir a las personas que se manifiestan inconformes y de las cuales yo sospecho mucho siempre subirlas darles esta bendigerancia esta capacidad de participar y decir sobre los asuntos de todos los quintanarroenses pues nada más porque tienen manera de hacer ruido y eso ya debe estar empezando a dejarse a un lado en la vida pública del Estado yo creo que es poco sano y pues solo porque son insisto los que alzan la voz la tienen tienen los medios para poder quejarse les vamos a dar la razón les vamos a dar su espacio y su lugar yo creo que hay que deshacerse de esas personas no, no, no espérame yo si dije la palabra negociación me retracto yo siempre he dicho que a quien se queja hay que tomarlo en cuenta escucharlo no estoy queriendo decir que hay que darle la razón en este caso reitero ok se espera que concluya el juicio de amparo pero no veo por qué no se escuche el planteamiento de los quejosos es lo que yo digo no que se negocie con ellos sino que se cumpla estrictamente con la ley con la negociación y se tomen muchas cosas se resuelven en la negociación eso es lo que yo decía aquí hay algo muy importante el arte de la política abre ese camino no se trate de que des la espalda y que no lo quiero ver ni en pintura sino simplemente el acercamiento el acuerdo la negociación en caso necesario pero resolver hay algo que hay que tomar en cuenta que es la cuestión de fondo se está haciendo más daño a una comisión estatal de derechos humanos en manos de alguien que no debe permanecer ahí ni un día más ni una hora más Felipe Nieto Bastida desde mi punto de vista y lo digo con conocimiento de causa es verdaderamente no está preparado no está preparado vamos a poner la situación en el máximo nivel que ocurra lo mismo en la presidencia de la república y que cualquier hijo de vecino quede al frente ¿no? por un año se puede justificar por una semana pero no tanto tiempo ya 3 de febrero se cumplió ya un año sin titular formal solo encargado del changar y eso no puede continuar por si definitivamente hay muchas cosas no soy diestro en el tema de de derechos humanos pero yo me imagino que hay muchos casos que están varados en la comisión porque no se pueden resolver no lo puede resolver un interino por un lado y por otro lado a lo mejor ni siquiera tiene el criterio para hacerlo entonces lo que hace él es dejarlo rezagado y eso perjudica obviamente el trabajo de derechos humanos en Quintana Roo que es finalmente lo importante cada Quintana que busca que se respeten sus derechos humanos insisto tenga la razón debe ser escuchados pero no quienes tratan de sacar provecho de esta inestabilidad deben ser escuchados los actores los que son o se sienten agredidos de sus derechos humanos y por supuesto también quienes toman las decisiones ya sabemos quienes son no tenemos por qué inventar algún mecanismo para eso hay un punto que creo que es importante poner sobre la mesa hay muchos quintanaroenses con el nivel o varios por no decir muchos con el nivel para poder presidir esta comisión tienen la experiencia tienen la capacidad cubren con los requisitos aunque Judith cubra con los requisitos yo yo vería muy mal hablo obviamente con el punto de vista yo vería muy mal que si armara una terna y que de esa terna incluyendo que estuviera en la terna Judith que curiosamente de esa terna ganara Judith porque sería una nueva simulación una nueva burla para los quintanaroenses yo preferiría mejor que sabes que Judith te imponemos sin terna sin simulación un hombramiento y te quedas ya de una vez directamente un hombramiento y es que en ese tiempo ella era la presidente de la comisión de derechos más del congreso había de alguna manera conflicto de interés pero era la aspirante número uno por eso se opusieron porque vieron dicen que pretendió modificar la ley aquí tengo yo la justamente la propuesta de modificación de la ley que ella presentó la la iniciativa que ella presentó pero la comparé con la ley actual y si acaso lo más relevante es que en la ley está establecido que las dos terceras partes de los asistentes en el pleno de la legislatura deben de autorizar aprobar perdón la designación del titular de la comisión de derechos humanos y aquí en la propuesta ella dice que sea por mayoría que es la mitad más uno pero en fin lo importante es puntualizar que ya la comisión de derechos humanos vea todos los requisitos legales que resuelva lo del amparo y que pase el acuerdo al pleno perdón que antes vea todos los requisitos que implican las propuestas que se deben hacer de ciudadanos que aspiren a ocupar el cargo que no solo es uno como decía hay algo muy importante hay que revisar lo que es digamos el funcionamiento de la comisión estatal de derechos humanos no la teoría que queda muy buena sino la práctica es verdaderamente en el mundo real una posición del gobierno del estado o sea la controla mara del estado como la controló en su momento Carlos Juan todos los titulares etcétera es una posición del gabinete realmente y por lo tanto no se puede pedir a San Olmo es un órgano descentralizado como la fiscalía no 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 ya es autónomo es un órgano autónomo pero en el papel como la fiscalía sí como la fiscalía aunque aunque en el papel en los hechos ocurre como si lo que dice Javier yo quiero deberíamos a todo el congreso y a todos claro el congreso también es del gabinete muy amplio yo sí quiero irme a la génesis de mis comentarios porque aquí es muy importante mencionar qué papel jugaba Judith Rodríguez Villanueva en aquel entonces Judith Rodríguez Villanueva hasta donde yo tengo entendido de acuerdo a los informes que tuve en ese entonces ella pertenecía a un grupo de morenistas por decirlo así pero estaba disfrazada de priista porque ella era diputada por el PRI aún no había renunciado al PRI que con miras a las elecciones del 2022 y previas del 2021 pero el 2022 eran las más importantes pretendían según obviamente esto no hay manera de comprobarlo pero es parte de los informes que yo tengo pretendían utilizar la Comisión de Derechos Humanos para los temas de contención para los opositores de Morena en su momento no esto no le convenía al gobierno en turno al grupo compacto de Carlos Joaquín no quiero desagarrar seguro al gobernador pero pues evidentemente que también al propio gobernador en aquel entonces y es que se arma dos frentes un frente legal y un frente político contra la designación de Yudí Rodríguez Villanueva esto hace que ella reaccione y que renuncie al PRI de ahí viene la reacción de Candy Ayuso y de José Alberto Alonso Bando que en su momento le estaban sirviendo al sistema de régimen de Carlos Joaquín que ahora ya sabemos que le sirven a Aldemara y ellos son así entonces es un naturaleza y que sucede que se van contra la diputada y se arma todo este borlote por lo cual ella no queda es decir en los Quintanarrones hemos sido víctimas de asuntos electorales y políticos que no tienen nada que ver con derechos humanos eso es lo más grave eso se resume la problemática una de las quejas de Graciela y el grupo los grupos que representa es que digo vulgarmente dice que se vendió a Carlos Joaquín y que le dieron carpetazo valga la redundancia a aquellas carpetas contra los policías y aquel asunto del 9M el problema de Cancún este fue uno de los asuntos donde decían que su participación como presidente de la comisión sería parcial lo que tú estás diciendo pero 9M es 9 de noviembre y fue la balacera que se suscitó en la explanada de la plaza de la reforma en Cancún pero qué bueno que aclaraste entonces si va a ser bueno o mala no lo sabemos finalmente lo importante es que ya la legislatura cumpla con su función resuelva y que se que decidan si toman en cuenta opiniones ciudadanas o no pero que cumplan con la ley y que se resuelva porque hay algunas cosas interesantes que me permiten tengo aquí las iniciativas que tiene en cartera la actual comisión de derechos humanos de la legislatura aquí están todos los integrantes Guillermo Ricalde Guillermo Brams Julián del Partido Verde Julián Ricalde del PT Partido del Trabajo esta Basurto Basurto de Yanira Basurto ella es del Movimiento Ciudadano Mitre Dávila de Morena Mitre Dávila nos falta uno y Maritza no está de Yanira Basurto la otra no era Maritza Mitre Dávila a ver Mitre Dávila aquí ya no veo a ver déjame Silvia Ah Silvia que es de Morena también Silvia de Morena entonces dentro de las iniciativas que tienen pues hay sobre los niños los jóvenes de varios tipos pero son bastantes me llamó la atención en lo personal las iniciativas sobre derechos sobre personas de protección a personas que buscan se respeten los derechos de personas que se dedican a salvaguardar los derechos humanos y a los periodistas y hay tres iniciativas en principio existía lo que llamaban la ley Borges que es esta que Carlos Joaquín la abrogó en 2017 y después y después de eso no hubo más pero hay tres iniciativas una de Graciela Machuca Javier Chávez Atasca y Ángel Ramírez que se tiene como como fecha el 10 de marzo de 2021 20 pero realmente fue a fines de 2019 es correcto hay otra de la diputada Ira Kiris de septiembre 2 de 22 de la legislatura anterior y hay una nuevecita de la diputada Yanira Basurjo del marzo 15 2023 yo creo que este este asunto es sumamente importante que se resuelva una ley que proteja a las personas defensores de derechos humanos y a nosotros con los periodistas dije nosotros porque leí en el diccionario que lo que yo hago es coincide con ser periodista así que espero no se ofendan que les diga más que bienvenida ya eres el gremio bueno nada más para yo siempre busco contextualizar o definir bien los las palabras por el público en general cuando Mario Villanueva se refiere a que Carlos Joaquín abrió que eliminó que echó afuera esta ley tituló esta ley si es importante porque hay mucha gente que no sabe que sabrá y no lo busca en el diccionario tampoco entonces es muy importante que todos nos entiendan de por si es difícil que nos entiendan entonces lo interesante es que había una ley Carlos Joaquín se va re duro dice que agrede que en vez de proteger agrede a personas defensoras de derechos como así periodistas y la cancela la elimina pues en 2017 y ya no tenemos ley de protección ahí hubo una serie de grillas en las que nos tocó estar cerca las tres personas que mencionaste que incluyen el chávez pues representaban a muchísimos más periodistas de aquí del sur de Quintana Roo y una pugna con los periodistas del norte y se tomó el tema como una imposición de los joaquinistas y era sobre los borjistas una serie de tonterías que impidieron que esa ley saliera adelante finalmente Carlos Joaquín pues fue joaquinista totalmente tiraron eso de basura que fue un trabajo muy digno y muy interesante abriendo un gran paréntesis si ahora se crea una ley para la protección de personas de defensoras de derechos humanos periodistas era ley mala así como pudo ser una ley en el tiempo de Carlos Joaquín ley Carlos Joaquín o sea me parece infantil lo que yo quería decir Juan Palma que es relevante y se comenzó una pugna entre los periodistas del norte y los periodistas del sur les llamábamos los bárbaros del norte y ellos nos llamaban los 10 solamente un detalle porque ellos eran 100 bueno cuando la ley que llaman Borges había quedado activa no había muerto un solo periodista si y mira Javier perdón a quienes nos escuchan en este momento creo que van 6 de ese tiempo para acá van 6 periodistas y algunos secuestraron recientemente Jimmy Palom en esta sección todavía no han muerto no yo digo arrastrando al detrás no en este sectenio de Mara no con Carlos Joaquín se ocurrieron y él no se preocupó Carlos Joaquín entre todas las vagancias siempre hablaré de todo lo mal que hizo porque lo hice muy mal elimina una ley de protección a personas de ofensores de derechos humanos periodistas y no se ocupa de que se sustituya y a pesar de que hubo una iniciativa prácticamente se inauguró la facultad de medicina que está aquí sobre la Erick Paolo Martínez sobre la Erick Paolo Martínez con un foro en el que participamos más de 100 periodistas de aquí del sur de Quintana Roo en busca de acuerdos no acuerdos ejecutivos sino de ideas de una lluvia de ideas para poder generar esta nueva ley y de ahí salió esta que finalmente rechazó Carlos Joaquín por las presiones de los compañeros del norte entonces había ese tipo de disputas hoy hay otras muy distintas pero la ley se quedó tirada era muy práctico la ley de Carlos Joaquín y no pasaba nada pero bueno ahora el tema de derechos humanos es el que nos ocupa el tema principal de esta emisión y vaya y se sigue afectando a Quintana Roo aunque sea una comisión en los hechos muy limitada pero es preferible contar con ese 5% de efectividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a quedarnos en cero y además disfrutando ellos un presupuesto que no puede ser tan abultado pero es un desperdicio y sin duda debe resolver se tiene que resolver inmediatamente y yo vuelvo al punto en el que tiene que resolverse sin simulación es decir se ha simulado muchas veces en otras legislaturas esta legislatura en particular todavía no ha llegado a ese extremo es una legislatura que ha mostrado firmeza y dureza por decirlo de alguna manera era una forma de actuar aguda para resolver temas como la despenalización del aborto el tema de lo de Uber por ejemplo que tuvieron el error de postergarlo bastante pero creo que cometer el error de convocar porque tengo entendido que el ejecutivo tiene que proponer o no sé si lanzan una convocatoria para que se inscriban y en base a una lista y saculan y deciden quién va a quedar si hacen toda esta panamaya porque tienen que hacerlo legalmente así para que al final quede quien quisieron que quedara anteriormente creo que es un grande sí yo creo que que deben cumplir con la ley pero también tienen que cumplir con su responsabilidad legislativa y la necesidad y la necesidad ciudadana para ella precisamente me ganaste a ver aquí está dice el procedimiento para la designación del presidente se sujetará al siguiente trámite uno llegado el momento de la designación el presidente de la mesa directiva de la legislatura convocará a los grupos parlamentarios representados en la legislatura así como a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en los términos de la legislación civil aplicable cuyo objeto social se encuentra vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos para que presenten sus propuestas los convocados podrán presentar no más de una propuesta el plazo para la recepción de solicitudes de registro será de 10 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el periódico oficial del estado de Quintana Roo en dos diarios de circulación en el estado y en la página web del poder legislativo del estado de Quintana Roo creo que esto lo tienen que corregir porque ya no ya no hay diarios que circunen en todo el estado o sea para mi juicio no tal vez ya haya correcciones tiene que haber esta reforma tiene que haber tiene que reformar pero el procedimiento es el importante si pero cuando la legislatura no se actualiza deja en una laguna legal porque cualquiera puede impugnar esto si me explico o sea cualquiera puede impugnar lo reconozco es anacrónico efectivamente es poder enchecar posibles reformas si las organizaciones de la sociedad civil bueno lo pueden pero lo pueden hacer el fast track pero lo importante es que está tomando en cuenta organizaciones de la sociedad civil es que precisamente por eso la demanda de Graciela y otras organizaciones tuvo efecto porque ellos son legalmente asociaciones civiles entonces esa demanda tuvo proceso porque porque son son legales ahora aquí considero que hay una similitud en el tema de las agrupaciones ambientalistas cuando se les necesita o tienen que hacer un pronunciamiento o un posicionamiento desaparece o quizá Gema despierta cuando algo les interesa ¿no? bueno tiene un tiene un bueno aquí en este caso pasa lo mismo con las comisiones defensoras de derechos humanos yo considero que para digo van a creer y con justa razón que soy antidenocrático pero soy muy práctico el ejecutivo finalmente es el que decide quien queda como titular de la Comisión de Derechos Humanos dicen en el pueblo para qué tanto piso estando el suelo tan parejo que Mara Lizama o el gobernante en general en este caso Mara Lizama mande una terna que diga van tres nombres pero no puede legalmente no puede ser tendrán que hacer que lo haga por medio de las funciones no puede hacer se puede hacer que tome la decisión pero finalmente llegar al momento en el que el ejecutivo manda una terna y que el legislativo seleccione a la mejor basta de simulación de todos modos es el ejecutivo el que toma la decisión y que decide quien queda es que también eso que dijiste es simulación Javier porque estás simulando que cumples con la ley es más práctico lo legal según lo que leí ahorita es que se lance la convocatoria que haya una espontánea este participación de asociaciones civiles y que quizás si la que tiene que dar el palomazo sea Mara sea la que se siente con el congreso y diga esto es lo que nos conviene Mara Hayden Cebada Jr que es el titular del poder judicial y los diputados y todos en conjunto aunque no lo diga la ley que tienen que estar sentados ellos todos en conjunto por el bien de Quintana Roo entonces si hacen cumplir la ley pero con una participación por la naturaleza del organismo en el momento es necesario que sea de esa manera estamos hablando de derechos humanos eso nos compete a todos absolutamente a todos los seres humanos que habitamos en el Estado o que somos así es que no se puede optar por algo muy cerrado demasiado fast track aunque sea por cuidar las formas porque caray de derechos humanos estamos hablando y nos pasamos por encima me parece algo un poco curioso aunque sea un poco haya un toque de simulación un cariz de simulación en eso porque a fin de cuentas pues yo creo que políticamente lo que pasa es que si si se dan cuenta lo que dije hace un rato se cumple con la ley y lo único extraordinario es la participación de los otros dos poderes o sea los titulares de los dos poderes pero ahí no estás simulando ahí estás negociando con el Congreso finalmente son parte de un de un poder republicano y ya rápidamente en la designación del procurador de justicia en los tiempos de Félix este mandó una perna y llegó Bellumelchor Rodríguez y Carrillo y todo el mundo sabía que él era el buen y otro su playera así de topollillo y sabíamos que era el procurador así de sencillo si bueno en todos los cargos que se dieron por decisión del Congreso del Estado cuando Carlos Joaquín pues todos fueron bola cantada que para el fiscal actual acuérdense que tuvieron que reformar la legislatura para impedir ese artículo donde exigían 10 años creo que eran de residencia en Quintana Roo para poder ser fiscal lo erogaron lo erogaron como se diga y este y entró el fiscal y y todo el sol de la terna eran como 6 eran como 6 pero la ley se reformó es lo mismo que quiso hacer Judí precisamente te digo pues si entró el fiscal porque no entró yo con nombre y apellido efectivamente bueno pues resúmenes resúmenes perdón un exhorto a la legislatura del estado a la 17 legislatura y directamente a la comisión de derechos humanos en la legislatura para que promueva a la mayor brevedad la designación del titular ante el pleno de la legislatura y ya resolvamos esa situación de estar cefal a una institución tan importante para los derechos humanos en Quintana Roo derechos humanos que están protegidos a través del artículo primero de la constitución porque resulta que los principales violadores son las autoridades y por eso dice ese artículo primero la constitución federal se obliga a todas las autoridades a proteger y ¿para qué le digo? proteger por completo los derechos humanos entonces urge esa comisión que surge de la reforma a la constitución federal que crea en el día artículo 102 constitucional la comisión nacional de derechos humanos es un símil en el estado y urge que la resuelva un exhorto no debe ser tan difícil tomar acuerdos para que esto se lleve a cabo todos los pasos son conocidos todos están en el papel están en la ley yo lo que creo es que debería de ser interesante para los quintana roveses quién va a defender sus derechos humanos pues porque existe una comisión que realmente actúa que realmente se deja escuchar y que realmente existe en términos reales para defender estos derechos la verdad es que nosotros prácticamente vivimos sin condición de derechos humanos acéfala o cabeza no importa tanto se ha relegado su papel y su importancia a los niveles más ínfimos que puedan haber y entonces pues si hay o no hay quien es quien no es a veces ya resulta poco importante porque ni siquiera hay realmente una condición de derechos humanos hay una constante en la forma en la que los políticos enfrentan los problemas los adormece pongo el ejemplo de Aguacán no lo ha podido querido o sabido resolver a nivel municipal la base de domínicos aquí en Otoque Blanco las lámparas de el resto o sea es otro orden de gobierno por supuesto pero es esa constante el no resolver los problemas no aplicar la política para dar solución a los temas importantes porque no hay mayor injusticia que no contar con un titular formal designado nombrado o como se quiera al frente de este organismo o sea sigue un encargado del chacarro que yo lo veo en la calle lo veo en un box o en un super y no lo reconozco o sea no sé quién es Felipe Neto Bastida o sea no hay algún comunicado algún un tweet algo de Facebook que aparezca el señor solo está cobrando cómodamente un buen sueldo y quizá haga algo pero lo único seguro que hace es cobrar la quincena si sin duda alguna yo quiero hacer mi resumen tomando un poco lo que dijo Mario el exhorto a la decima séptima legislatura creo que han hecho cosas buenas me parece bien que hayan destrabado el tema de la despenalización del aborto me parece bien que hayan destrabado el tema de lo de Uber pero considero también lo que dijo Javier Chávez eso de priorizar por temas como por ejemplo el querer judicializar penalizar o meter a la cárcel a todos los que manejen con alcohol no está mal siempre y cuando resuelvan temas tanto orales importantes como este el de la presidencia de la comisión de derechos humanos teniendo ellos la habilidad como políticos para poder negociar yo si creo en la negociación que una negociación no tiene que ser forzosamente una concertacesión puede ser simplemente una negociación y y y pues nuevamente a que no no simule no simule una elección tan tan delicada tan importante que permitan que haya una participación y que por qué no se puedan también sentar a negociar con la titular del poder ejecutivo y el titular del poder judicial para que todos en conjunto velen por un buen resultado porque ellos en el tema de Huacán creo que también han sido negligentes esta décima séptima legislatura a ellos se les olvida que muchos de los que votaron por ellos votaron por no a Huacán esa es la realidad o sea ellos cuando hicieron campaña ellos hicieron campaña también por el no a Huacán y se colgaron de morena y del verde y de esos partidos que los llevaron a la legislatura y se les olvida que esos votantes en su gran mayoría votaron por no a Huacán y están de brazos cruzados o de brazos caídos que es casi lo mismo creo que ese sería mi resumen yo en lo particular quiero nuevamente agradecer a Javier Chávez Atasca Óscar González y Mario Villanueva porque vamos en el capítulo 5 el 5 es un buen número gracias Mario también en particular por restarnos tu casa para hacer el programa también no nos queda de otra verdad no puedo salir de aquí así que gracias por estar conmigo y gracias porque me dan la oportunidad de ir hacia la sociedad y yo estoy realmente muy feliz porque esta semana el próximo sábado 8 de abril cumplimos 21 años como empresa de comunicación 21 años de Contrapunto Chávez fue pionero con nosotros la primera edición de la revista Contrapunto Chávez escribía con nosotros era quinceañero entonces era quinceañero salimos el 8 de abril del 2002 precisamente cuando se resuelve el juicio la controversia que había por la elección en Benito Juárez en Cancún y ese día el tribunal electoral de la federación le otorga el triunfo a Ignacio García Salvidéa primer gobernante de oposición en Cancún y la verdad es que vamos a hacer un sencillo festejo con comunicadores principalmente con compañeros de la prensa amigos familiares en donde le pedí de favor a Javier Chávez Ángel Ramírez y a Óscar que sean los que me ayuden a cortar el listón junto con mi socio Verónica y Sergio Mastel para que sea una fiesta una celebración de periodistas así básicamente yo espero que muchos nos acompañen no nos puede acompañar Mario pero dice que va a estar ahí en espíritu en espíritu ya ven que no me dejan salir así es y pues bueno gracias de verdad a todo nuestro auditorio del grupo Contrapunto Cancún Channel Chetumal TV y Contrapunto Noticias por esta oportunidad 21 años de servirles de informarles 9 años con Cancún Channel y inauguraremos las instalaciones de Chetumal TV hasta la próxima hasta luego Chetumal TV